Ahí está, regresamos con el corte de cinta. Comenzaban las fiestas, las primeras carnes estaban cocinándose en la fonda de Concepción. Todo parecía estar bien, hasta que ocurrió lo siguiente. Una imagen que fue la tónica de este 18 de septiembre, casi cinco días de lluvias en diferentes puntos del país. Concepción no fue la excepción. Panorama que no es excusa, recuperar el dinero invertido fue el objetivo de los locatarios, a pesar de que las cifras a simple vista no son auspiciosas. Claramente nadie va a sacar a los niños con días de temporal y lluvia, pero eso es parte del día a día nomás, o sea, podía llover, como no podía llover, eso estaba dentro de los planes. Bueno, en mi caso, y yo creo que varios de los colegas que estamos acá, estamos muy bajos de lo esperado. A esto se sumó lo siguiente. Afuera hay comerciantes ambulantes vendiendo terremotos, vendiendo choripanes. La venta ambulante nuevamente se hizo presente, esta vez en las cercanías de la carpa principal de la fonda del Parque Bicentenario, otro factor que afectó a las ganancias. A 20 metros de mi local, a la salida de la carpa, como les decíamos, hay gente vendiendo alcoholes. Y resulta que afuera de la carpa hay gente vendiendo cerveza a mil pesos, michelada a dos mil. Nosotros llevamos vendidos desde el martes que empezamos, no sé, un 25%. Y eso se provoca, digamos, que los ambulantes, ellos no pagan permisos, no pagan patentes, no pagan nada. La patente nos cobró dos patentes por ser seis días de festividad, pero la verdad las cosas es que las cifras son rojas, por ningún lado. No, por si tuviéramos una bala de cristal no habríamos estado acá. Yo le digo eso a tiro. Días complicados para estas fiestas patrias, marcados por los fenómenos meteorológicos y la seguridad. Balances que a simple vista registran cifras negativas. El contexto no fue el ideal. Salud,ifiesal.